Hola, muy buenas, soy Víctor Bertal, el superagente de Geek Squad y hoy os presentamos un pequeño truco del Nokia X7 esperamos que os resulte útil, un saludo Bueno, y aquí tenemos nuestro X7 os vamos a enseñar, como os comentábamos el truco para poder editar los vídeos directamente desde el propio terminal como veis, acceder es súper sencillo vamos a el menú aquí a continuación vemos el icono de vídeos y televisión editor de vídeo aquí nos pone, podemos crear fácilmente un vídeo a partir de los propios vídeos o videoclips y también una presentación a partir de sus fotos esta función serviría para nosotros volcando fotos en la aplicación le podemos poner una canción de fondo como si estuviéramos creando una presentación en este caso lo que vamos a hacer es editar un vídeo entonces le damos al icono de vídeo este sería el menú principal del editor de vídeo pulsando este icono importamos la secuencia que vamos a emplear en nuestro caso vamos a utilizar uno de los vídeos que vienen de muestra aceptamos volvemos otra vez a la ventana principal ahora si os fijáis están habilitados estos tres botones este icono sería para añadir música en mi caso ahora mismo no tengo ninguna y no vamos a poder hacerlo pero bueno, como el vídeo tiene música de fondo no hay ningún inconveniente este icono nos sirve para añadir texto por ejemplo vamos a poner la palabra test aceptamos, aceptamos y estos iconos nos permiten cambiar el color del texto en mi caso por ejemplo vamos a poner las letras en rojo y el fondo por ejemplo pues a mi me gusta este azul porque vamos a editar un vídeo de agua aceptamos si os fijáis nos ha colocado la palabra test al final hay mucha gente que a lo mejor prefiere tener el texto al inicio del vídeo a modo de presentación mantenernos pulsado arrastramos y ya lo tenemos invertido del mismo modo podríamos crear otro texto para el final del vídeo este icono de cortar nos va a servir para con dos sencillos pasos elegir cuál es la parte del vídeo con la que nos queremos quedar si por ejemplo al principio del vídeo hay mucho movimiento se oye ruido no está todavía enfocado podemos recortar los 10 segundos y a lo mejor al final del vídeo hay mucho que nos sobra pues nos podemos quedar a lo mejor con estos 19-20 segundos de vídeo daríamos a aceptar y automáticamente este sería el hilo que nosotros vamos a emplear podemos incluso si os fijáis elegir las transacciones de cambio entre un modo y otro sería lo que veis en el medio es justo la transacción que vais a ver entre la palabra test y el vídeo en sí podemos elegir entre estas tres predefinidas esa sería ninguna en mi caso por ejemplo vamos a poner el efecto de la persiana aceptamos daríamos a guardar y ya tendríamos nuestro vídeo editado si os fijáis tarda un poco porque el procesador está trabajando ahora mismo y en unos segundos lo único que quedaría hacer es ver la previa del vídeo y disfrutarlo un saludo